Buenas tardes, estamos aquí en el taller del maestro Hugo Terán, es un taller industrial, es la mecánica industrial Terán, donde Esmeraldas encuentra lo que es una puerta, una ventana, un pasamano, todo lo que son estructuras metálicas, en acero inoxidable, en hierro, y lo mejor, o sea, el maestro trabaja con materiales garantizados de primera, y todo lo que se concierne en lo que es puertas, portones, todo lo que es trabajos de hierro, y es garantizado, entonces, qué placer para mí estar acá en el taller del maestro Hugo Terán, donde usted encuentra las mejores, inclusive puertas enrollables, puertas enrollables para almacenes, para edificios, para empresas, o sea, en realidad acá le dan un servicio completo, en lo que es estructuras metálicas, o sea, puertas abatibles, todo lo que es, le necesita para una construcción de primera calidad, eso es muy importante, repito, la mecánica industrial Terán está para servirles a todo el pueblo de acá de Esmeraldas, y con buenos precios, veo que son competitivos los precios, y acá se trabaja lo que es aluminio, puertas, ventanas, puertas mixtas, puertas de acordeón, puertas enrollables, estructuras metálicas, y una experiencia más de unos 20 años de lo que es el servicio de la industria metalúrgica acá en Esmeraldas. Para mí un placer inmenso visitar esta empresa y poner los servicios y los productos de la mecánica industrial Terán al servicio de Esmeraldas. Qué placer inmenso, y vengan por acá si es que hay alguna necesidad de alguna estructura metálica, una puerta, un pasamano en acero inoxidable, vengan que serán atendidos con todo el profesionalismo de mecánica industrial Terán. Muchas gracias.